¡Oh, oh, oh! Solo tanto que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de mí yo ya no quiero nada 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 Yo solo con ella Que yo no te estoy Y tú te estás equivocando Ya no soy tu nena Yo solo con ella Que yo no te estoy Y tú te estás Ya no soy tu nena Pero yo estaba notando Que yo bailaba pa' ti nada más No de mí yo ya no quiero nada 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 Muchas gracias